Pues buenas tardes chicos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a enseñaros un mod que estuvimos jugando el otro día en el 12 horas, el de Coming Storm. Es un mod que, para que os hagáis una idea, no está ahora mismo muy desarrollado, pero bueno, hay modders, parte del equipo se habla hispana y tal, así que bueno, es algo guay de saber que hay gente trabajando también en los mods y tal. Y en principio está en inglés, pero como digo, está en una fase un poco temprana de desarrollo, y bueno, como veis, se centró un poquito en la época previa a la Primera Guerra Mundial y en la misma Guerra Mundial, ¿vale? El caso es que es un mod bastante, bastante ambicioso y tiene mecánicas nuevas de... tiene mecánicas nuevas de economía y de política, por lo tanto el juego se vuelve un poquito más complicado de lo que ya es de base, ¿vale? Entonces, el desarrollador que me contactó me recomendó jugar con Italia, es el país que estuvimos jugando en el directo, y vamos a echarle un vistazo para que os hagáis una idea, ¿vale? No sé si lo han actualizado desde el 12 horas, la verdad que no lo he vuelto a tocar, pero bueno, es un mod que está muy muy chulo en lo que propone, ahora bien, le falta muchísimo trabajo por lo ambicioso que es, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? El árbol de focos, diréis, es bastante pequeñito, pero conforme van pasando ciertas cosas, hay ciertos acontecimientos mundiales o nacionales, pues se van desbloqueando más árboles de misiones. Hasta el punto de que... de focos, creo, hasta el punto de que hay un poco una locura, ¿vale? En el caso de Italia, pues en un estilo italiano clásico van cambiando de gobierno cada poco, ¿vale? Y hay varios intentos de formar gobierno. Entonces, no sale aquí, por ejemplo, el gobierno de no sé quién, y tienes todos los focos. Luego, pues el gobierno fracasa, intenta formar gobierno a otra persona, te salen todos los focos, ¿no? Y bueno, a eso sumado, que es la época previa a la Primera Guerra Mundial y la propia Guerra Mundial, ¿vale? O sea, creo que cobró algo más de tiempo que el mod de Grid War, que es el mod por excelencia de la Primera Guerra Mundial, que me dijeron que lo habían sido actualizando, yo pensaba que no, que llevo un tiempo sin recibir actualizaciones importantes. Bueno, y aquí hay otro problema del mod, que quizá es lo que más puede echaros para atrás, y es que en sí los focos y tal carecen de texto. Lo cual es un poco triste, pero bueno, hay muchísimos, ¿vale? Así que, bueno. Y no sé qué más están haciendo, he visto por su red que hay teasers del Reino Unido, que pintan muy bien también, y en Steam tienes como una lista de los árboles que están más o menos desarrollados. Bueno, pues, Italia creo que está hasta el año 10 o así. Recordad que la guerra empieza en el 14, ¿vale? O sea, que quedan bastantes años hasta que empieza la guerra, ¿vale? Bueno, no estamos haciendo ningún foco. Bueno, podemos hacer el de la colonia. Es un foco que básicamente vamos desarrollando el área de Abyssinia y tal, ¿no? Un poco las colonias italianas en África. Bastante chulo. Y lo único malo, pues, que son muchos años sin hacer la guerra, ¿no? O sea, no sé si más tarde o hay algún país que se enfrenta a una guerra civil y tal, pero son bastantes años sin hacer la guerra, en realidad. Y hay opciones políticas, como podéis ver por aquí, de formar cuerpos, hacer recaudaciones para el banco. Pero, claro, el tema un poco es que Gersh of Iron trata un poco de una guerra muy grande y aquí te pegas un montón de años para hacer una guerra, ¿no? Bueno, supongo que en el caso de los otomanos, los países de los Balcanes y tal, ya sabéis que tienen las guerras estas de los Balcanes, creo que se llamaban. Que había un par previamente a la Primera Guerra Mundial. Y no recuerdo si había alguna guerra más, creo que entre Rusia y Japón hay como una... De hecho creo que están ahora a Leches. Sí, ahí están a Leches, Japón y Rusia. Ya sabéis que fue una gran humillación para Rusia que les ganaron los japoneses, que se habían industrializado a toda leche. Una cosa muy, muy chula. Bueno, a veces me dan muchas ganas de jugar con Japón en el Victoria o algo así. Pero bueno, deciros eso, que a nivel de opciones políticas, pues está muy bien. Lo que hace bastante el mod en ese sentido es decirte que es proponerte un camino histórico, ¿no? Por el cual tira tu país. Por así decirlo, el camino histórico de estos sería intentar hacer esto y hacer los gobiernos que van saliendo por aquí. Y es un poco sobre raíles en ese aspecto, ¿vale? No es que te deje... Hay partes que nos dejan elegir y tal, pero la realidad es que te lleva un poco sobre raíles, ¿vale? Es la idea de ir tomando ciertos focos nacionales y que los tienes que hacer en un orden. No hay mucha diferencia por ahí, ¿vale? Las tecnologías, como veis, están sin tocar. Incluso hay algunas que estaban... O cuando estuve probándolo yo, hay algunas que estaban bug, ¿vale? En el sentido de que nos veníamos y estaban como mal puestos las fechas y tal. No sé si eran las doctrinas o en los tanques, me suena. Estado de las colonias. Bueno, vamos haciendo un poco los focos que podemos. Ahora, como veis, no podemos hacer ninguno. Pero bueno, tampoco va mal para ahorrar poder político. Y aquí, no sé, vamos a producir equipamiento. Vamos a producir equipo. Vamos a producir algo de artillería. Y aviones, me molaría hacer... Tendríamos casi que desbloquear alguna tecnología. Pero bueno, de momento, por lo visto, se están centrando mucho en hacer todas las opciones políticas. Para varios países. Yo lo que haría de ser los modders, intentar no ser demasiado ambicioso de primeras. Es decir, introducir los eventos históricos mínimos que llevan a la Primera Guerra Mundial. Y una vez esté la Primera Guerra Mundial, pues ya dedicarte a desarrollar con más profundidad los países. Lo digo porque en el caso de Italia he visto muchísimo trabajo en el tema del árbol. Y ni siquiera está terminado. Estaba hasta el año... Ya digo, no sé hasta qué año estaba exactamente. Igual, incluso lo quieren alargar hasta el año 19 o el 20 y pico. No lo sé. Vale, para que alargue la guerra. Y que bueno, o sea, yo muy a tope con el proyecto. O sea, no me malinterpretéis. Las primeras impresiones de estos son buenas. Me parece que hacen algo sorprendente con el tema de los focos políticos. Bueno, ya. Han ganado ahí los soviéticos. Y bueno, va habiendo eventos que supongo que les acabarán metiendo texto cuando llegue el momento. Pero bueno, hay huelgas. Tienes que intentar mantener un equilibrio entre la gente de derechas y la gente de izquierdas. Está chulo, ¿no? No sé si la idea es ruseárselo. En plan a tope, ¿sabes? Vamos a hacer algo de aviones. Hay algunas compañías que no te deja elegirlas hasta que hayas completado algún foco. Hayas terminado con alguna crisis. Eso está chulo también. Bueno, ahí está. Ya veis que aquí... Se pira un... Un ministro, ¿no? Que yo creo que tenía encargado a formar el gobierno. Invitamos a otro, ¿no? Y aquí en principio se nos debería desbloquear algún árbol. Bueno, tiene que pasar un poco de tiempo. Según aquí en Invites y tal, pues pueden ser de una tendencia o de otra. Ahí cae el gobierno a los 12 días. Fortis es nuestro hombre, intenta la formar el gobierno. Ya se nos desbloquea aquí un gobierno entero, como veis. Ya se nos desbloquea la ley 137, que la podremos avanzar hasta cierta parte. Porque luego necesitamos dinero y esas cosas. Pero bueno, aquí por ejemplo vamos consiguiendo poder político. Vamos tomando... Acabas tomando opciones respecto a la iglesia. Opciones respecto al ferrocarril. Se me ha apagado la pantalla. No veo nada ahora mismo. Se me apaga la pantalla a veces. Nunca me había pasado jugando un juego de Paradox. Ahora ha vuelto. Vale, nos liamos con la derecha, por ejemplo. La verdad queda un poco igual. Te quedas aliando con ambos bandos. Y creo que este gobierno fracasa también. De hecho, al fracasar te sale el segundo gobierno de Fortis. Que está por aquí, como podéis ver. Y no sé, el mod pinta muy chulo. Os animo a probarlo. A que le echéis un vistazo a ver cuáles son vuestras impresiones. Yo lo que digo es que, en mi opinión, es bastante ambicioso. Y quizá deberían elegir con mucho cuidado por donde quieren tirar. Fijaros que aquí desarrollamos el globo. El globo aerostático. Muy, muy guapo. Pero claro, por aquí ya no hay nada más. Se me ha vuelto a apagar la pantalla. Pues nada, si vuelve. Aquí tenemos el Fighter. El año 15. Claro, igual hacer tecnologías previas también es mucho curro. No sé. En sí, hacer un mod de la Primera Guerra Mundial es mucho curro. Pero bueno, oye. Animo a los desarrolladores. El proyecto es muy bonito. Creo que puede ser algo muy chulo de aquí. Y puede ser un mod que tranquilamente sea mejor que el de la... Que el de la Primera Guerra Mundial realmente, ¿no? Sin ganas de molestar a los fans, ni mucho menos. Los focos son muy cortitos. Por eso tiene que haber muchos también, ¿sabéis? Aquí tenemos, como veis, opciones para ir desarrollando la colonia de Somalia. Tenemos la posibilidad de recaudar dinero por aquí. Ahí está. Nos está muy chulo. Si queréis ver una partida larga con Italia en este mod. Pues os animo a que le echéis un vistazo al directo de 12 horas que estará subido en YouTube. Sobre las 6 horas así creo que jugamos al Hoy. Y jugamos a este mod. Así que le echamos un vistazo ahí más tranquilamente. Esto era como para destacaroslo. A los que veis más YouTube. Que no pasa absolutamente nada, ¿no? Es simplemente... Simplemente eso. Enseñaroslo a chicos que lo veáis y que tengáis curiosidad por probarlo. No sé cuántos países tienen foco, ¿vale? En Steam creo que te he dado la información sobre qué países tenían focos y hasta qué años tienen pesados los focos. Con Italia creo que llegamos hasta el final porque ya no nos salía nada. Y como digo, muy muy chulo. Ahí sí que lo fuimos mirando todo con más calma y teniendo cuidado. Pero bueno, ¿vale? Nada más chicos. Espero que os resulte de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.